Hoy día les voy a enseñar cómo descargar el LMS que es para las ediciones de las músicas o cualquier tipo de cosas que tú quieras crear, música electrónica por ejemplo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presionar a ir primero a esta página y ahí vamos a presionar el botón de aquí, ya sea de 32 o de 64 bits, tu computadora y si no es Windows, es Mac, y si no es Mac, es Linux y solo presionan aquí ya sea su PC, pero igual eso es automático se les va a ir la cosa aquí es que tienen que elegir su versión, voy a elegir 64 bits, ¿va? vamos a guardarla en el escritorio y ya y una vez que se las haya descargado lo que es la aplicación, le vamos a dar simplemente en abrir y ya estaría aquí pueden ver todo lo que tiene avanzado esto a ver, vamos a darle en siguiente, siguiente, aquí no le voy a crear acceso directo le vamos a darle en siguiente y va a comenzarse a instalar el LMS terminado lo vamos a dar en terminar y con eso ya estaré instalado nuestro LMS, el link lo estaré dejando en la descripción del vídeo, claro, y ahorita vamos a abrir lo que es el programa para que ustedes lo puedan visualizar las van a dar que sí porque les sale una notificación de que tienen que aclarar aquí en esta, esperen su ratito tenemos que salir y ir a la carpeta de aquí, ¿va? este no es el programa, este es el programa que acabamos de instalar vamos a ir a disco local C en disco local C vamos a ir a buscar el LMS aquí tenemos que buscar el LMS en este modo está, en archivos de programa, acá está, el LMS, ¿va? una vez que hayan encontrado esta carpeta van a dar aquí y van a dar extraer o enviar a, enviar a escritorio, ¿va? y aquí estaría el blog que es el programa ahorita sí ya lo podemos abrir el de acá ya sí quieren lo pueden eliminar esto le vamos a dar que sí y ya estaría, y el de aquí ya lo eliminaría y como pueden ver la nueva interfaz de LMS está guau, está genial cada vez está súper mejor lo que es el programa aquí le vamos a poner de acuerdo le vamos a dar ok y miren como es el programa está súper genial por ejemplo aquí pueden hacer sus vistas todo lo que ustedes dicen ya eso ya es más avanzado, claro aquí solo les estoy enseñando cómo es crear el programa y pues bueno chicos espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse por favor sería muy agradable para el canal y que vaya avanzando y pues bueno chicos me despido, adiós